Muy buenas gente de Youtube, en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer LavaCast Pues los únicos que me sé tal son el LavaCast de escalera y el LavaCast de pirámide Vale, pues básicamente lo que vamos a necesitar es cualquier tipo, o sea, un bloque de piedra para empezar a hacer el de la pirámide Para el de escalera y tal necesitaremos solo, vamos a buscar aquí, cubo solo necesitaremos cubo de agua y cubo de lava, que es muy simple, ya sabéis Bueno, pues para el de la pirámide tendremos que hacer como algo asimilar Tendremos que poner tres bloques y después quitamos el del medio para poder agua y lava en cada uno de ellos Mirar, no me explico bien pero lo vais a mirar en un momento Bueno, pues aquí lo tenemos Vale, lo primero que tendremos que hacer es poner la base de Lava No vamos a poner primero la base de agua porque después si se va a caer y tal, o sea, va a caer la Lava aquí y se va a joder, o sea, tiene que ser Lava sí o sí Porque cuando cae el agua en la Lava se hace como Stone Y eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos, se va a quemar este slant de ahí se va a morir y se murió a la primera y va a morir otra vez Vale, vamos a ello, tres, uno ¡Pem! Y con simplemente un cubo de agua y de lava hacemos esto Vamos a poner otra vez lo que sería la Lava Esta vez va a tardar más porque ya tenemos la base hecha ¿Veis? Es como una fuente Va a bajar Cuando baja el todo, tenemos que esperar Cuando no se mueva ya es el momento de echar el cubo de agua lo que sería ahí arriba, ¿vale? Aquí cogemos y lo echamos Y se va a lagrear un poco porque son muchos bloques lo que se ha quedado en el momento y el agua es bastante rápido Vale No quitéis este de acá porque vais a ver aquí que hay lava Así que... Vale, otra vez ponemos el cubo de lava y así repetidamente hasta hacer una gran pirámide y sepultar lo que queramos sepultar Y básicamente vamos... Os voy a mostrar el de escalera Básicamente lo que tenemos que hacer es así poner dos bloques y empezar a subir Utilizamos lo de agacharse para no caer Y vamos construyendo Voy a hacer un pequeño ejemplo Me he caído, bueno Ya tenemos aquí el pequeño ejemplo Vale, este va a ser de tres Si lo hacemos Lo primero que... Bueno, cuando estemos arriba Esto en survival pues no va a ser así No lo vamos a poner tan tranquilo aquí volando y tal No Vamos... Cuando estamos arriba del todo lo que vamos a hacer es poner un bloquecito aquí Y vamos a echar la lava aquí Va a caer, vale Aquí estaremos seguros Y cuando la lava se haya bajado hasta el final de todo Vamos a echar el cubo de agua en este bloque de aquí que hayamos puesto Que sería la base nuestra Y va bajando, ¿veis? Va a ser de tres Si hacemos esta escalera de dos o de cuatro Se va multiplicando O sea, se van añadiendo más bloques y tal Si sería de seis creo que sería de... Digo, si sería de cuatro Creo que sería de seis bloques lo que sería Esa escalera Lo malo es que queda un poco feo de aquí, ¿veis? Esto No se rellena A veces quedan como agujeritos por aquí porque la lava no se ha dispersado bien o algo así No sé Básicamente lo tenemos aquí ya Cuando se disperso totalmente lo que vamos a hacer es echar el cubo de agua donde os he dicho Aquí mismo Nos ponemos aquí en survival y echamos el cubo de agua Esperamos Ojalá fuera así en online ¿Sabéis? Ojalá fuera online porque aquí claramente me va toda leche porque el server es propio no es online Pero bueno Aquí tenemos ya lo que sería ¿Veis? Esta estructura de aquí que ha quedado como el jodido culo pero os podéis hacer la idea Sinceramente podéis ver vídeos en inglés y tal Bueno, yo lo he intentado explicar en español por la gente que no sabe español Podemos quitar estos bloques de acá y así queda la estructura Y metemos esto por aquí Y así queda Una escalera Y vamos a... Para terminar el vídeo vamos a hacer esto ¡Peng! La verdad es que es bastante satisfactorio ver ahí el agua La lava va a reemplazarse por lo que sería common stone Y pues ¿Veis? Se va formando como una especie de pirámide y poco a poco se va haciendo cada vez más grande Bueno, básicamente así si lo hacemos así no es que se quede muy grande creo yo Bueno, queda rara la pirámide en sí Tendremos que dispersar o sea, hacerlo más grande hacerlo como así Para que quede como una pirámide pirámide así Y después ponemos esto como así Algo así sería A ver Espera, voy a poner esto acá Vale, esto es un pequeño experimento ¿Vale? Que voy a hacer yo Sí, mira Así sería como una pirámide Sería ponerlo como así Y así queda más como pirámide Esto es como una pirámide rara Esto sí sería como una pirámide de verdad Yo creo que hasta queda igual Queda igual Solo que no tiene una forma pirámide ¿Qué os parece? A mí parece igual Solo que es un poco más ancha al principio Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tal Nadie lo va a ver pero igualmente estoy aburrido Es la madrugada Mañana no tengo instituto aunque sea el lunes Y quería subir algo a mi canal porque estamos muertos que yo que sé Igualmente es bastante divertido hacer tutoriales así Y bueno Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y hasta la próxima Bye